Hoy es el día, hoy al fin me voy a declarar, vamos a ver qué es lo que hice ahí antes de esta reacción de amor, vamos a ver cómo se lo tomo, vamos a ver Como que te estaba esperando, pensé que ya no iba a venir Bueno sí, es que hubo un poco de tráfico, pero la verdad es que he venido así emocionado porque quería decirte algo que, que nada, creo que ya es momento de decirlo no sé cómo lo dejes de tomar, pero no sé, o sea, sí es una sorpresa para ti ¿Pero qué vas a decirme? ¿Es algo malo? Bueno, no es nada malo, pero creo que es el momento de decirlo porque ya he sentido muchas cosas y yo quería confesarte que me gustas y quisiera estar contigo ¿Qué? A ver si solamente somos amigos No, pero es que, o sea, tiene que ser algo más que amigos, o sea, tú vas a entender Pero es que yo solamente te quiero conmigo y una relación me lograría todo Ya no quiero saber nada del amor Ya me cansé, todo se quedó en el ayer Lo triste que lo demostré Yeah, yeah, yeah No quiero quedarme más en la frienzo Ya me cansé, solo como amigos me ven Lo malo es que me declaré Yeah, yeah Ante todo lo confieso que estoy triste por eso Si pudiera te pidiera que lo pienses solamente una vez Pero yo te quiero como niño Las palabras acabaron con lo poco que sentí Quisiera que te sientas como yo me siento Si supieras lo malo de este momento Lo malo es que sigues en mis pensamientos Me dijiste como amigos, yo te pienso Los traumas y verdadon han sido testigos del dolor que me dejaste Y todo lo que hiciste conmigo fue una mala decisión Pero es que a mí me duele Todos los recuerdos malos solamente tú los tienes Yo rogándole a Dios que el daño que tú me hiciste Te enseñara a valorar de que el amor realmente existe Y con dolor demuestro lo que solo tú me hiciste Siempre voy a maldecir el día en que naciste No creas que eso es para ti y no te enamores Son las frases que dijiste aquel día de dolores Como amigos estamos siendo mejores Yo no quiero nada que lo dañe Y menos pasarlo en amor Ya no quiero saber nada del amor Ya me cansé Todo se quedó en el ayer Lo triste que lo demostré No quiero quedarme más en la frienzo Ya me cansé Solo como amigos me ven Lo malo es que me declaré Yeah, yeah, yeah Yo no quiero nada del amor Ya me cansé Yo no quiero nada del amor Gracias.